Música Buenos días Alfredo, primero que todo queremos darle la bienvenida a nuestro colegio en Tumaco Muchas gracias, buenos días Aquí nos encontramos con nuestra directora, buenos días señora Mercedes Buenos días ¿Qué le pareció la visita de Alfredo a nuestro colegio y cuál es el aporte para los estudiantes? Bueno, la visita de Alfredo me parece un evento muy interesante, muy importante porque como nosotros siempre les hemos dicho a ustedes lo que queremos es que ustedes, nuestros alumnos, amen la naturaleza, la cuiden y para amarla y para cuidarla hay que conocerla Alfredo, ¿qué enseñanzas le podrías dejar a los niños de nuestro colegio? Lo que decía la señora Mercedes, o sea, el cuidado de la naturaleza es trascendental Si no cuidamos nuestra casa, es tan simple como empezar a vivir en algo que está mal y que por lo tanto tiene corta vida porque independiente del futuro que ustedes tengan o que vayan a hacer en el futuro, si tienen conciencia ambiental, cambia, cambia la actitud Muchas gracias a todos, ahora los invitamos a ver la nota que preparamos sobre la visita de Alfredo a nuestro colegio Hola, mi nombre es Tela Benberto Hola, mi nombre es Rosalina Kir Y justo a nuestro compañero del taller de periodismo escolar queremos darles la bienvenida a Alfredo Paz Comencemos con la ronda de dios ¿Por qué dice la entomología? ¿Qué es la entomología? La entomología es la ciencia que estudia los insectos y las arañas ¿Y por qué la elegí? Porque cuando yo era escritito, más chico que ustedes, vivía con un tío mío Uno de los mejores entomólogos que han vivido en Chile Tuve la suerte de poder estudiar agronomía Yo soy ingeniero agronomo y después terminé agronomía, me fui a trabajar con mi tío Lucho Y mientras trabajaba con mi tío Lucho, hice un posgrado en entomología ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? ¿Qué es lo que más me gusta de mi profesión? Es que me permite estar en la naturaleza, me permite estar cerca de los animales Me permite viajar por el mundo, conocer otras culturas, conocer los animales, claro No, me encanta lo que hago ¿Cuál es el animal más pequeño que he visto? ¿Cuál es el animal más pequeño que he visto? Así de lo sorprendente que me ha tocado ver Porque hay insectos muy pequeñitos, ¿no? Y los insectos pertenecen al reino animal Por lo tanto, es un animal Pero así de las cosas sorprendentes He visto unos sapitos en Panamá Panamá está en Centroamérica Hay unos sapitos que miden 6 milímetros de largo y son adultos Pero tú los tocas Tú los tocas y te puedes morir ¿Cuál es el animal más antiguo? ¡Tú! Por aquí está la misma parte Por aquí al corazón ¡Jajaja! Esta es la misma es una boa constrictora Una vez más Aquí en el colegio Antumapu Una experiencia fantástica, maravillosa Creo que tanto los niños como yo Y ustedes también, ¿no es cierto? Lo pasaron muy bien Así que muchas gracias Creo que se tiene que repetir esto Porque vale la pena